Médicos y enfermeros Médicos y enfermeros, forjadores de esta historia Por su esfuerzo y sacrificio, mi sincero homenaje Policías y militares, custodiando nuestras calles Encomiables laboriosos, no saben de malestares Los maestros desde casa, usando tecnología Continúo haciendo guías, tengo signos de la patria Operarios de las radios, comunicadores Agüilleta y tememe, por valientes y esforzados La gente donaba mucho más de 100 millones de dólares A la última, yo os muy frozada Y todos modos, 연습 Days Encontе que siempre erastal pendiente Suscríbete a mi Ojos Y en serio Feng Shantanu Mis compras tan bonitas, Ty Body Tuñacuera, te envía con marangatumbe, no hay porado y jatichán, Taruhuá, subrame a ti. Paraguay nunca se rinde, tus guerreros demostraron, en batalla siempre grande, otra vez hoy con lo haremos. El coraje de tus hijos, han ganado gran respeto, vamos por esta batalla, restaurar nuestra salud. Tu dedicación renueva, esperanza a los enfermos. Yante de Alonio Maté, alandú al presidente, yante de Alonio Maté, yante de Alonio Maté, yante de Alonio Maté, yante de Alonio Maté. Paraguay nunca se rinde, tus guerreros demostraron, en batalla siempre grande, esa es la lucha final.